¿Qué es la Asociación Estatal para Hombres Transsexuales? ¿Qué es la Asociación Estatal para Hombres Transsexuales? ¿Qué es la Asociación Estatal para Hombres Transsexuales? Por otro lado, tengo el placer también de compartir en la mesa con Yuli Pérez Yumar, que es una mujer transexual y es la presidenta de la Asociación Canaria Trans Girls de Mujeres Transsexuales. Les llamará la atención lo de Transboys y Transgirls. Espero que tengamos, seguro que tendremos un momentito para que después ellos nos expliquen las diferencias entre, las diferencias que los llevan a ellos a generar dos asociaciones distintas. Bueno, lo primero que vamos a ver en mi ponencia es un poco lo que las personas transexuales vivimos dentro del sistema sanitario aquí en Canarias, concretamente en Tenerife. Las vivencias van cambiando a lo largo de las comunidades autónomas, así que me voy a centrar en lo que nos llega a nosotros como asociación que tenemos nuestra sede en Tenerife. Para empezar, ¿quiénes somos? Aunque Marisa ya lo ha dicho un poco por encima, somos una asociación de reciente creación, tenemos apenas un año de edad, estamos conformados por personas jóvenes, la mayoría son chicos transexuales, porque es una asociación específica para hombres transexuales, es la primera a nivel autonómico que se centra en esta realidad y la segunda a nivel estatal. Nuestra intención es visibilizar las realidades masculinas dentro de la transexualidad porque hemos sido invisibilizados durante muchísimo tiempo, tanto de forma voluntaria como porque la sociedad en el machismo que vivimos hoy en día sobrespone mucho más a las mujeres trans y pega mucho más duro a las mujeres que se visibilizan más que a los hombres trans. Nosotros tenemos un privilegio, por así decirlo. Entre nuestros servicios como asociación, los más destacados de las cosas que hacemos es nuestra labor de asesoramiento y orientación a la persona, tanto a nivel familiar, legal, educativo, social, sanitario, deportivo, legal, todos los ámbitos vitales al fin y al cabo, porque la transexualidad, como van a aprender en estas jornadas, es algo transversal que toca absolutamente todos los puntos de nuestra vida, no solamente uno, sino todos en general. Y bueno, para ponernos un poquito en situación, estamos aquí, somos todos futuros enfermeros, ¿no? Y la transexualidad resulta que no es ninguna enfermedad. Entonces, estamos aquí estudiando en un grado de sanidad algo que no es una enfermedad. Pero es verdad que las personas transexuales requerimos servicios sanitarios. Entonces, si no es una enfermedad, no es ninguna patología, es meramente un hecho más sobre la diversidad humana, que se da en el nacimiento, se da en la infancia, en la tierna infancia, y que a veces requiere estos servicios sanitarios. Entonces, si no somos personas que estamos enfermas y no necesitamos curarnos, no somos pacientes, somos usuarios del sistema sanitario, ¿por qué tenemos estas necesidades? Yo siempre lo comparo un poco con las personas embarazadas. Las personas embarazadas requieren un sistema sanitario que les ayude al desarrollo de forma normal y segura de su embarazo. Y no por ello decimos que una embarazada o un embarazado, en este caso un hombre trans puede quedar embarazado, esté enfermo, ¿verdad? O que tenga una dolencia que haya que curarle. Un embarazo no se puede curar. Nosotros exactamente igual. Tenemos unas necesidades sanitarias que las vamos a ver a continuación y que no por ello se nos hace a nosotros como enfermos. Bueno, lamentablemente, en la actualidad todavía estamos recogidos, la transexualidad está recogida como un trastorno mental en algunos manuales más importantes en la medicina actual. Pero también lo estuvo en su tiempo la homosexualidad. Y hoy en día es un disparate pensar que las personas homosexuales están enfermas. Entonces, esperamos que dentro de unos años, no mucho, también llegue ese momento en que las personas cuando escuchen que la transexualidad era considerada una enfermedad, digan, pues, no entiendo por qué. Igual que ahora pasa con la homosexualidad. Entonces, esto va poco a poco, va lentamente. Y bueno, entre los procesos sanitarios que las personas trans necesitamos, entra dentro de este proceso sanitario tan famoso. Las personas transexuales siempre tenemos muchos procesos. El tránsito, ¿no? El famoso tránsito. Tenemos un tránsito social, tenemos un tránsito legal, tenemos un tránsito familiar. Pero el que a más se le ha dado bombo por un tema de... Porque es visual, porque es morbo también, es al tránsito sanitario. Dentro de nuestras necesidades, algunas que he recogido aquí, serían, por ejemplo, la atención, asesoramiento y acompañamiento psicológico de menores y personas mayores y el entorno familiar para realizar ese tránsito social del que hablamos porque necesitamos algunos. Ese apoyo y esas herramientas, crear herramientas para gestionar momentos de estrés que puede darnos el hecho de salir de nuestro cascarón y luchar contra la sociedad que nos ha dicho que somos lo que se nos asignó al nacer, ¿no? Algunas personas requieren también tratamiento hormonal. Esto es muy conocido. La transexualidad igual a hormonas, siempre, ¿no? Siempre se habla de eso, de las hormonas que se toman las personas trans, etc. Luego la atención quirúrgica. La atención quirúrgica yo creo que es incluso más conocida que la terapia hormonal. A veces algunas personas requieren, pues eso, intervención quirúrgica para modificar algunos aspectos de su cuerpo con el que no se sienten a gusto o que quieren mejorar, como por ejemplo caracteres sexuales secundarios, masculinización del tórax o mamoplastia, por ejemplo. O un poco más allá, la resignación genital, ¿no? Que podría ser la vaginoplastia o la faloplastia, que son también muy conocidas y que realmente en la realidad no se practican tanto. Luego también necesitamos una documentación sanitaria acorde a nuestra identidad sentida. Esto también es uno de los servicios sanitarios que nosotros exigimos de la sanidad. Más adelante vamos a hablar un poco más de este tema. Pero sobre todo y ante todo necesitamos que los profesionales que nos vayan a atender en estos servicios sean personas sensibilizadas, formadas y capaces de dar un buen servicio de calidad para nuestras necesidades específicas. Y por eso están ustedes hoy aquí y le agradezco que se hagan este tipo de jornadas o seminarios formativos para los nuevos profesionales de la salud. Hay algo que quiero dejar claro. Esto es un proceso relativo a cada persona. Cada persona vive su propio proceso. No es un itinerario fijo que todos debamos cumplir con unas etapas concretas y obligatorias. Hay personas que no requieren ningún tipo de atención psicológica. No la quieren. Hay personas que no quieren hormonarse. Hay personas que no quieren operarse de nada. Hay personas que lo hacen todo. Hay personas que no. Que no hacen nada o que hacen una parte. Es algo personal. Es una decisión personal y cada uno decide lo que necesita en el momento que necesite. Al final lo que queremos es ser felices. Entonces cada persona sabe en qué estado de felicidad se encuentra. Entonces no es como se nos ha vendido toda la vida de que las personas transexuales estamos eufóricas de operarnos y de hormonarnos y que todos tenemos que hacer lo mismo y que si no lo haces pues no eres un verdadero transexual. Que es una de las cosas que se busca en los protocolos desfasados que hoy en día tenemos vigente que es como para encontrar el verdadero transexual. Aquel que quiere modificar absolutamente todo su cuerpo y adaptarse a lo que la sociedad dice o que se espera de esa persona. Esto es un mito. La realidad es bien distinta. Bueno y ahora que ya saben un poco cuáles son nuestras necesidades sanitarias me gustaría comentarles cuáles son las situaciones de riesgo que las personas transexuales vivimos hoy en día también a día de hoy en nuestro sistema sanitario. Cuando vamos a utilizar los servicios que están asequibles para todos nosotros tenemos una serie de situaciones de riesgo debido al gran desconocimiento que tienen los profesionales y funcionarios del sistema canario de salud. Entonces las grandes reclamaciones que nosotros recibimos están centralizadas casi todas en el ámbito sanitario. Nos dedicamos a gestionar reclamaciones de todo tipo, legal, de todo tipo, o sea educativo. Si hay que meter palos metemos en todos lados. Estamos ahí para eso. Pero en sanidad es donde más recibimos quejas, donde las personas trans están menos satisfechas. Entonces vamos a ver cuáles son las grandes quejas que hemos recibido a nivel sanitario. Las he dividido un poco por ámbitos. En el ámbito de la administración tenemos el gran grueso de ellas. Es verdad que algunas cosas no tienen que ver con la enfermería, pero van a ver que al final está todo relacionado. En el ámbito de la administración a todo el mundo ha tenido una pega alguna vez porque la burocracia es lo que es y molesta muchas veces a todo el mundo, seas trans o no. Pero si eres trans tienes un obstáculo añadido. Por ejemplo, lo que me comentaba antes de la documentación sanitaria acorde. ¿Esto qué significa? Nosotros cuando nacemos se nos asigna un sexo mirando nuestros genitales. A todos nos asignan ese sexo mirando los genitales. Es una asignación por aproximación. La gran mayoría de veces aciertan, otras no. Las personas transexuales no acertaron. O sea, a mí me asignaron que yo era mujer. Pues no, no soy mujer, no me siento mujer. Tengo vulva, pero ya está. Soy un hombre, como comentaban antes en el vídeo, un hombre transexual, un hombre con vulva. Vale, mi DNI, porque claro, esto es todo rápido. El niño nace, tiene pene, tiene vagina, sí, venga, decidamos, pam, qué nombre le quieres poner, lo registramos. Ya está. Ya tiene un registro, ya tiene una partida literal de nacimiento donde dice que su nombre es tal, fulanita, y su sexo es femenino. Eso nos va a conllevar una serie de obstáculos y problemas a lo largo de toda nuestra vida. De toda nuestra vida. Porque el DNI, que es el documento nacional de identidad, que es válido por sí solo para verificar nuestra identidad, es un obstáculo para nosotros porque no nos representa. Alguien eligió nuestro sexo sin preguntarnos. Alguien eligió un nombre acorde a ese sexo sin preguntarnos. Y esto, a veces, nos va a causar, por ejemplo, podría decirse que son como salvoconductos dentro de la ley que les va a chocar a ustedes cuando empiecen a trabajar. Por ejemplo, yo tengo un DNI, estoy hablando de ejemplos, ¿vale? Estos son experiencias personales de muchas personas. Tengo un DNI que dice que me llamo fulanita. Pero yo voy al mesón de administración y le digo, no, no, yo quiero cambiarme el nombre en la tarjeta sanitaria. ¿Y ustedes qué dirían? No, no, en el DNI dice fulanita. La tarjeta sanitaria, o sea, esto es legal, esto no se puede hacer. ¿Verdad que dirían eso? Montones. Lo dirían. Pues no. La ley del 2014 sobre transexualidad en Canarias permite el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria a nivel sanitario. Todas las bases de atención primaria están cambiadas para las personas transexuales. Y yo, eso es un derecho que yo tengo, voy al mesón y digo, quiero cambiar mi nombre a una solicitud. ¿Pero qué pasa cuando el administrativo que está ahí trabajando no tiene ni idea? Pues te dice, no puedes. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Porque el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, chicos. Y por eso tenemos que estar al día formándonos. Sobre todo también los funcionarios de administración sanitaria. Otra de las cosas que nos vemos muchos en administración, aparte de los comentarios fuera de lugar o apreciaciones y juicios de valor que todos y todas debemos evitar, pero en todos casos, no solamente las personas trans, sino en todos casos, típicos frases de, ay mi niña, pero con el nombre tan bonito que tienes te lo quieres cambiar. O, pero si tú eres muy guapa, ¿cómo vas a hacer eso? O, no te da pena tus padres, mire, usted, cámbienme el nombre, haga su trabajo y ya está. No me diga nada más, no le he pedido su opinión. Porque son momentos tensos y aparte son momentos en los que se, estamos dentro de una cola, hay gente alrededor que también quiere su turno y se está enterando de toda la movida. Y son momentos tensos para la persona. Estos son, a grandes rasgos, los grandes problemas que tenemos. Pero también, y esto también incluye a algunos profesionales de la salud, el exigirnos más documentación que la que exigirían a cualquier otra persona normal y corriente. Por ejemplo, hablando de enfermería, las personas transexuales, los chicos trans, se administran el tratamiento hormonal en gran parte a través de inyecciones intramusculares. Entonces, vamos a nuestro mesón, de nuestro centro de salud, estoy hablando de la realidad. Mira, quiero cita con el enfermero o la enfermera. Bueno, ¿para qué es? Bueno, pues mire, es para esto. Uy, esto, claro, el tema hormonas, no sé por qué, a los profesionales se les encienden las alarmas. No, no, a ver, pero dame el papel que demuestre que tú tienes este tratamiento. Bueno, aquí lo tengo, la receta. No, no, la receta del endocrino, el especialista que te la mandó. Pero ¿y esto por qué? Y esto lo tienes tú en... Usted es el administrativo que me tiene que dar la cita. Como mucho, le tendré que explicar al enfermero. A usted no, porque como hemos dicho, esto está al público. Todo el mundo lo está escuchando y son datos personales míos. Dentro de esta misma variante, cuando yo ya me cambio el nombre en el DNI y me quiero cambiar todo ya, como es de la ley, dentro del sistema sanitario, voy a mi centro de salud con mi DNI nuevo. DNI es el máximo representante de uno mismo, el DNI, no hay nada más. Pues la persona de turno me dice, sí, pero es que con la fotocopia del DNI no me vale. Necesito que me traigas. Y quiero fotocopias y quiero archivarlas yo aquí. Sentencia del juez donde se admite el cambio de nombre. Partida literal de nacimiento anterior donde se vea el nombre anterior. Partida literal de nacimiento cambiada. Quiero que me traigas un justificante de tu médico de que tú con el DNI ya bastaba. Ya está. No hace falta que me pidas absolutamente más nada. Porque dentro de la propia ley del cambio de nombre de 03-2007, que es la ley nacional que permite el cambio de nombre y sexo registral, en el artículo 7 dice que no se puede hacer publicidad de este cambio de nombre. O sea, la persona, el titular de los datos personales, decide a quién le hace público eso. Y si yo no quiero, yo no te doy ningún papel donde aparezca mi nombre anterior y donde se vea. Yo simplemente te demuestro que yo soy esta persona. Somos todos números al fin y al cabo y nuestro DNI es el máximo representante de nosotros mismos. Es el único documento que me tienes que pedir para justificar un cambio de nombre. Estos son los grandes problemas en administración. Tenemos más, pero estos son los grandes. Luego, en la consulta del médico, de cabecera o de la médica, también se han dado algunos problemas. Los más graves, en general, casi todos son por el tema del DNI. No, no, pero es que usted se llama fulanita. Sí, señor, pero llámeme fulanito. Tráteme de masculino. Sí, pero es que en el DNI, el médico, discutiendo con uno, da igual lo que diga el DNI. Te estoy hablando y yo, míreme a usted a la cara y dígame, no le estoy diciendo que me trate de chico y que me llamo fulanito. ¿A usted qué más le da? ¿A usted qué más le da? Hay falta de empatía, falta de sensibilización. Las personas van como así, ¿no? Y el DNI y el DNI o lo que ellos creen o consideran válido e invalidan la identidad de las personas, que es un derecho humano, que ya lo aprenderán a lo largo de esta jornada. Uno de los grandes casos fuertes que tuvimos con un médico de cabecera fue un médico de cabecera en el sur, no voy a decir centro de salud ni nada, que estaba sustituyendo a otro. Vino un chico que llevaba años en tratamiento hormonal. Esto para que me entiendan, está dentro de una unidad, hay unos especialistas facultativos autorizados, te autorizan un tratamiento hormonal después de una serie de pruebas de salud para ver cómo está tu estado de salud general. Y bueno, ya tienes el tratamiento autorizado, pues tú ya empiezas. Tú ya al endocrino, tú no puedes estar yendo todos los días. Tienes una lista de espera y aparte que no te hace nada. Simplemente te dice a ver los análisis y ya está. El que va a gestionarlo todo es tu médico de cabecera y el enfermero. Ellos son los que van a gestionar todo. Entonces, yo llevo ya años en tratamiento hormonal y mi médico de cabecera me va renovando las recetas electrónicas, porque si no, tendría que estar yendo... Eso no es funcional, ¿no? No es funcional. Es como cualquier otro medicamento o tratamiento que tenemos por cualquier cosa. Pues este médico de cabecera, que sustituía al titular de la consulta, no, no te renuevo la receta. Una receta que ya llevaba años renovando sin ningún tipo de problema. No te la renuevo porque tú me tienes que traer aquí un papel donde diga a fecha de hoy, vigente de hoy, que tú estás con este tratamiento. No te lo voy a renovar. El caso de este chico era un poco más sangrante porque este chico ya estaba histerectomizado y es un riesgo a la salud que una persona que no tiene gónadas, ya se le ha estirpado útero o varios, tú la dejes en un limbo porque a ti te da la gana, porque tú crees que va a utilizar la testosterona para venderla. O porque después se habló con este señor y, bueno, él había tenido un caso que, pues, un caso que no tiene nada que ver con nosotros ni tiene nada en relación, que, pues, había habido un mal uso del tratamiento hormonal, ¿no? Por el tema de los gimnasios y los anabolizantes. Eso nos hace mucho daño a nosotros las personas trans porque los profesionales están quemados y lo pagan con nosotros por el desconocimiento de los protocolos vigentes. Entonces tuvimos que poner una reclamación. Se arregló, pero fue un momento tenso para la persona, ¿no? Fue esa pelea allí, tener que recurrir a una asociación. Es un momento de estrés que podemos evitar si estamos simplemente sensibilizados y formados, sabiendo que una persona no puede denegarle el tratamiento que ya ha sido autorizado desde hace años porque a ti te da la gana. Simplemente. No se puede. Dentro de las consultas de enfermería, la verdad, chicos, que no hemos recibido grandes reclamaciones. Por ahora esto está bastante bien. Malas praxis, esto es normal, pues, depende de la pericia del enfermero o la enfermera. A mí me fueron a pinchar una vez un sipionato de testosterona y, pues, cuando fue a pincharme, se le explotó y me explotó todo y me pinchó con sangre en las manos. Y, bueno, eso es porque la chica que me pinchó, pues, no tenía práctica, tal vez, no tenía ese tal. Pero no es por motivos de identidad de género. Pero sí hemos notado también esa como de, bueno, voy a ver si es verdad lo que tú me estás diciendo. Necesito que me traigas aquí más papeles de lo normal. Cuando a cualquier otra persona no le pedirías tantos papeles, tantas explicaciones. En la consulta del enfermero hay un caso que es un chico, le acaban de autorizar el tratamiento hormonal. Esto es un momento, pero bomba, o sea, es lo máximo, estás muy feliz, estás muy feliz y tú quieres empezar ya. Tú tienes ya tu tratamiento autorizado, vas a la farmacia, lo compras y ¿qué haces? Pues pide cita rápidamente, ¿qué vas a esperar? ¿Tres semanas? No, te lo haces ya. Pues el enfermero consideró que la receta del endocrino no era suficiente para pincharle. Entonces consideró que había que derivarlo al médico de cabecera, que eso tiene su cita y su lista, que fuera al médico de cabecera y que le hiciera una receta electrónica, que no tenemos muy bien, no sé muy bien por qué él quería eso, para que él lo pudiera pinchar. Esto sucedió en La Palma. Por supuesto, al final el chico se pinchó porque eso no tiene ningún tipo de sentido, pero quiero dejar constancia aquí de que con un tratamiento autorizado por un especialista ya no necesitamos pedir más papeles, no necesitamos más. En salud mental los problemas que hemos tenido son también derivados de la falta de formación y sensibilización. También al paternalismo. Por ejemplo, cuando un niño o una niña presenta diversidades de género y está en salud mental derivado por el médico de cabecera, por un psicólogo general o porque tiene tal vez cualquier otro tipo de problema de conducta, el psicólogo o psiquiatra descubre que ocurre algo con su género y déjalo, se le pasará. Esto es muy pequeño todavía para que decida. Y esto no es cierto. La transexualidad infantil es un hecho, es real. O sea, nosotros no nacemos transexuales a los 18 años. Nos damos cuenta de nuestra identidad, todas las personas de esta sala incluidas, sean trans o no, a los 3, 4 años de edad empezamos a desarrollar esa identidad. Primero desarrollamos quiénes somos nosotros y luego, mucho más adelante, quién nos gusta. Mucho más adelante. Entonces, los niños trans existen, por supuesto. Entonces, si un profesional estuviera formado y sensibilizado, descubriría, tal vez tuviera sospechas de oye, pues tal vez este niño, los problemas que está trayendo aquí no son derivados a ningún tipo de trastorno de la atención, sino porque está pidiendo algo, está hablando de otra cosa que no estamos escuchando. Pues para eso hay algoritmos para derivar y empezar el proceso con profesionales especiales que están específicamente formados en la transexualidad, por así decirlo. Y que pueden dar un acompañamiento más específico y un asesoramiento más específico a la familia, que es realmente las personas que van a recibir ese acompañamiento, no es el niño o la niña, que lo tiene muy claro, sino la familia a su alrededor y el entorno, entorno educativo, sanitario, etc. Y luego, en las consultas de especialistas, las grandes demandas que tenemos es que en las consultas de ginecología y en las consultas de cirugía plástica, pues hay momentos bastante tensos. Viene un chico con barba, tiene vagina, es mujer, ¿sabes? Directamente dicen, esto es una chica, aunque tenga barba, aunque me diga en la tarjeta sanitaria fulanito, pues estoy acostumbrado o acostumbrada, el ginecólogo, ¿no?, a tratar con mujeres y me equivoco. Ay, mi niña, o hago juicios de valor. Ah, qué quejica. Son momentos, en la consulta de una ginecóloga o un ginecólogo, son momentos bastante tensos para los hombres transexuales, porque específicamente para nosotros, puede ser la primera vez que vayamos a una consulta así, ya en la edad adulta hemos evitado todo tipo de controles de salud y es la primera vez que vamos y necesitamos un trato sensible, un trato especial, ¿no? Un poco más que nos comprendan un poco, que yo entiendo que es rutinario, pero para nosotros es un mundo y podemos, los profesionales que están ahí, pueden evitar que esa persona vuelva otra vez y se salga del sistema sanitario, porque no quiere volver a vivir ese tipo de experiencia. Y bueno, y ahora ustedes se estarán preguntando, vale, si eso está todo muy bien, pero los enfermeros que, ¿dónde entramos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los enfermeros, cuando se trata de transexualidad? En general, ustedes ya lo sabrán, la enfermería podría decirse que es la primera línea de la atención, en atención primaria. Ustedes van a ser las personas que acompañen a todas las personas en general, pero a nosotros también en nuestro proceso. Entonces, tienen que promover nuestra salud también, tienen que estar sensibilizados también. Y en donde van a encontrar a personas transexuales, con seguridad además, es en los siguientes puntos en los que les voy a hablar. Por ejemplo, en atención primaria, los enfermeros y enfermeras van a encontrar a muchos chicos trans que se tienen que administrar el medicamento. Cuando se encuentra una persona trans por primera vez, puede ser, ustedes ya no, porque ya vais a salir de aquí sensibilizados, pero para quien no, puede ser un choque. No sepan por qué te pinchas eso o qué problema tienes, porque claro, ven a un hombre y dicen, ¿y por qué te pinchas esta testosterona? Hacer preguntas que tal vez no son adecuadas. Hay que buscar la manera de escuchar y de sensibilizarse con el usuario, interesarse por su proceso, si hay curiosidad, pero de una forma desde el respeto, desde el respeto a la diversidad. Luego, las curas en atención primaria también las van a encontrar personas que se han realizado algún tipo de cirugía y que desde la hospitalización se les deriva a su centro de salud y son los enfermeros del centro de salud quienes van a curar esas heridas. Entonces, vais a ver heridas que son específicas de cirugías para personas trans, como por ejemplo masculinización del tórax, mamoplastia, vaginoplastia, faloplastia en menos, yo puedo decir que no vais a ver ninguna, pero en menos medida, y tenéis que estar preparados para poder gestionar esa situación y darle una, no quiero decir que es que seamos especiales, sino que es un momento importante para nosotros, igual que la primera vez que nos vamos a pinchar y queremos que ustedes formen parte de ello. Queremos que esa experiencia, cuando se nos está curando una herida de una operación que hemos buscado, que para nosotros ha supuesto un gran avance, un desarrollo personal, queremos que ustedes, enfermeros y enfermeras, formen parte de ello y que sea una experiencia agradable para ambas partes. Entonces, intentar siempre escuchar, mostrar empatía con estas personas, estos usuarios. La hospitalización es donde más problemas pueden encontrar las personas transexuales con profesionales que no están formados o sensibilizados con ellos. Por ejemplo, ustedes van con, es que el DNI, estos son obstáculos que tiene el DNI. Manolo, estoy buscando a Manolo, estoy buscando a Manolo, cuando llego a la cama resulta que no hay ningún Manolo, hay una Manola. La persona que no tenga ni idea, pues dirá, esto está mal, hará espaviento, se le notará en la cara y la persona trans que está en la cama, pasándolo mal, porque estamos en un hospital, dirá, mira, otra persona más que me viene aquí a recordar pues que en mi nombre estoy tal. Entonces, hay que estar sensibilizado. Si vemos a una persona que no corresponde su nombre con su físico, le preguntamos directamente cómo se siente, cómo prefiere que le llamemos, qué pronombres prefieres que te use, cómo quieres que te llame. Es preferible preguntar y acertar que poner caras o evitar, se va a notar muchísimo la incomodidad, se va a notar mucho, o el momento tenso. Una anécdota que me pasó a mí cuando estuve hospitalizado, cuando me hice la histerectomía, yo me llamaba Eduardo y cuando me bajaron a quirófano, me pusieron en una salita de espera con más camas, vino una enfermera a prepararme, me puso la vía y rutinariamente miró de qué se me iba a operar. Eduardo, histerectomía, extirpación de ovarios y úteros. La chica puso una cara, me miró, volvió a mirar el papel y no contenta con ello, que yo estaba además así, en la cama, en plan de pregúntamelo. Pero no habló conmigo, no me dijo nada y fue a buscar a una encargada. En plan de esto es un error, aquí esto hay algo mal. Entonces trajo a una mujer, que me imagino que era la encargada, porque la verdad es que no lo sé, y le dijo, no tal, mira esto, cuchicheando delante de mi cara. Y yo decía, y no fueron capaces de decirme nada. Y claro, la señora miró y me volvió a mirar, miró y me volvió a mirar. Sí, señora, soy un hombre trans, me voy a quitar el útero y los ovarios, ya está. Esto es algo que va a pasar con muchísima frecuencia, además. Mucha, mucha, mucha. Muchos chicos han hecho la histerectomía, muchísimo. Entonces hay que empezar a respetar la diversidad corpórea de las personas. No todas las mujeres tienen vagina y no todos los hombres tienen pena. Hay hombres con vagina y mujeres con penes. Y esto es normal, no pasa nada. Si esa enfermera me hubiera dicho, mira, yo qué sé, de otra manera. Aquí dice que te vas a operar de esto, pero yo, perdona que te lo pregunte. De otra manera. Yo le hubiera dicho, sí, mi niña, es que soy un chico trans y esto y tal. Hubiera sido más cómodo para mí porque yo estaba pasándolo mal. Estaba muy nervioso, estamos hablando de que estaba a las puertas de una operación. Y ahí tienes muchísimos nervios, cual sea la operación. Y no tuvo esa delicadeza conmigo. Cuchicheó, le habló a otra persona, más personas se enteraron. Momentos que son incómodos, que se pueden evitar con un poquito de tacto. Luego, otra sugerencia, que pena que el director médico no esté. Otra sugerencia que se da también en los hospitales es que, claro, nosotros presuponemos. Nosotros siempre vivimos presuponiendo. Se nos han dicho que la mayoría de mujeres tienen vagina y la mayoría de hombres tienen pene, ¿no? O todos. Se nos han dicho que todos. Así. Claro, cuando vamos a llevar el chato o la botella, no preguntamos, ¿usted quiere un chato o quiere una botella? No lo preguntamos, ¿verdad? Decimos, ay, este chico es un hombre, tiene pene, le traigo la botella. Y resulta que, pues no lo puedo usar. O, ay, esta chica le pongo el chato. Ellas lo tienen más fácil, pero bueno. Bueno, la cosa es que es un momento incómodo. Me pasó a mí también, cuando estaba aquí, ingresado en esta residencia además, la enfermera me trajo una botella. Y yo no le quería contar nada, pues no. Entonces le dije, no, mira, es que yo ahí no puedo orinar porque no puedo. Ayúdame a levantarme para ir al baño. Ay, es que te puedes caer. Y yo, por favor, por favor, por favor. Y claro, no le expliqué, me podría haber caído. Podría yo haberle dicho, mira, igualmente yo no puedo hacerlo en ningún sitio. O sea, en mi caso, pero tengo una solución y creo que deberían de considerarlo. En vez de comprar chatos y botellas, comprar un sistema urinario unisex. Y se acaba el programa. Y ya está. Y no hay nadie incómodo. Mejores para ustedes y para nosotros. Para todos. Hay un botaje en la media oreja. Vale, vale, vale. Entonces, terminando ya, chicos, en geriatría y otros ámbitos como transporte sanitario o atención domiciliaria o diversidad funcional, lo que nosotros pedimos a los enfermeros es que sean supervisores y veladores del derecho a la identidad propia. Porque las personas mayores o las personas con diversidad funcional muchas veces no tienen las herramientas para defender su identidad. Y los equipos, los compañeros, los superiores, tal vez se equivocan a la hora de tratar a estas personas o simplemente anulan la identidad de las personas porque son mayores o porque son personas con diversidad funcional. Ustedes tienen que estar ahí para protegernos a nosotros en estos ámbitos. Y por último, ¿qué le pedimos desde Trans Boys, desde nuestra asociación, a vosotros que vais a empezar a trabajar dentro de poco como enfermeros y enfermeras? Pedimos escucha activa, empatía y formación constante. Escucha activa, escucharnos, preguntarnos, saber cómo nos sentimos. Escuchar a los usuarios, no pensar que todo es mentira, que estamos intentando engañar, que necesito más papeles. Pensar que las cosas son reales. Empatía para ponerse en el lugar de nosotros y tener ese tacto del que hablo, ¿no? Tratarnos con sensibilidad. Y la formación constante porque el desconocimiento de la ley no sirve su cumplimiento. Y a veces las personas transexuales estamos por un paso por delante de ustedes y ustedes dirán, yo soy el profesional, yo sé lo que hay que hacer. Y muchas veces se equivocan. Y en esa equivocación arrastráis los derechos de las personas. Entonces tiene que haber formación constante en diversidad sexual en general y en transexualidad en específico. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por escuchar. Estos son nuestros datos. En principio voy a decir qué es lo que significa Trans Gay y por qué ha sido creada. Básicamente es una asociación de mujeres trans. La creamos hace poquito, básicamente cosa de dos meses. Y la creamos por el hecho de la necesidad que tenemos las mujeres transexuales de tener un entorno seguro, donde sentirnos cómodas y nosotras mismas protegidas de alguna manera, donde podamos estar solo nosotras, en un entorno donde no podamos tener que ver con los demás para no podernos sentir discriminadas, ni maltratadas, ni excluidas de muchas otras cosas, que a veces también es bueno. Me imagino que cada persona tendrá su mundo dentro de su vida. A ver, la vivencia es en el ámbito sanitario. Yo voy a empezar desde que era pequeña, básicamente. Yo comencé todo con 11 años, a lo cual me tenía que enfrentar a lo que era la sanidad, de alguna manera u otra. Yo lo primero que me tropecé, porque nunca le puse importancia, fue un psiquiatra. Si es verdad que lo pasé bastante mal, porque este hombre en su momento nunca tuvo en cuenta quién era. Solo se percataba de que si quería ser una mujer porque me gustaban los tacones, que si quería ser mujer porque me gustaba jugar con muñecas, que si quería, que si quería, que si quería. La cuestión no es lo que quiera, es quién soy. Entonces, al final y al cabo, solo fui tres veces, porque su trato básicamente era nada sensibilizado y me sentí, para tener tan solo 11 años, muy distante de lo que podría llegar a ser mi principio de todo, por así decirlo. Si es cierto que abandoné mucho tiempo el psiquiatra, me decían de ir, les decía que no, me negaba, porque para mí era un malestar, yo pensaba que se me venía el mundo encima, porque cuando estás intentando manifestar quién eres y que te lo cuestionen, que no te quieran escuchar, que es lo más importante realmente a la hora de los médicos, en este caso, pues te hacen dudar y te hacen pensar, pues si puedes estar mal, si puedes estar confundida, con 11 años sí, soy consciente de lo que quiero y de quién soy, pero si tú me lo cuestionas, me vas a hacer dudar, porque soy simplemente una niña, o sea, no tengo esa capacidad de ponerme a pensar y decir, bueno, si él me lo dice, que es un experto, pero realmente no, o sea, no es así, o sea, yo soy la que tenía razón. Si es cierto que no cuestiono sus trabajos, pero a la hora de tratar con nosotras, que hay niñas que empezarán, en este caso, a una temprana edad, más jóvenes que yo, pues deberían de tener en cuenta que no hay que cuestionarnos nada, que hay que escucharnos y entendernos. A ver, estas son las preguntas básicas que me hacía este hombre por el cual dejé de ir, porque quería ser mujer, que si quería ser mujer porque me gustaban los bolsos y los tacones, que si me gustaba ser mujer porque me gustaban los hombres, vamos a ver, yo, siendo tan pequeña, no me cuestionaba mi, o sea, quién me gustara o quién no, o sea, yo creo que con esa edad, una no está pensando en esas cosas, realmente, entonces que te pregunte y que encima te diga, ¿quieres? Yo no quiero. Vale. Cuando salí de ahí, básicamente mi consulta siempre ha sido pediatría, que cuando tienes una edad, pues quien te atiende, tengas un malestar o lo que sea, pues siempre es la pediatra. Si es verdad que la pediatra nunca me trató por mi nombre sentido, aparte de manifestarlo, siempre tenía que tener el apoyo de mi madre, porque aunque fueras muy pequeña, había gente en la sala y sí o sí, al llamarte por un nombre que no es el que te corresponde, pues una no se levantaba, obviamente, y son situaciones que, pues te hacen sentir incómoda e incluso humillada. El médico de urgencia. Si es verdad que esto fue un desastre, porque fue en el hospital, resulta que ingresé por unos dolores estomacales bastante fuertes, porque desde los cinco años sufro problemas estomacales, y bueno, pues en la ficha ponía mi nombre sentido, o sea, mi nombre, pero en los papeles que ellos tendrían ponía mi antiguo nombre. Me estuvieron esperando en una sala casi tres horas, porque entraban, abrían la puerta y nadie me decía nada, que en este caso me eché a reír cuando el compañero estaba hablando por eso. Pienso que si me hubieran preguntado o me hubieran dirigido la palabra y me hubieran dicho a quién buscaban, yo podría haberse lo solucionado y al final no podía haber estado retorciéndome de dolor durante tres horas hasta que me atendieron, porque ni siquiera tenía las vías puestas y total, ni suero, ni pastillas para el dolor, ni pruebas médicas, entonces fue algo muy extraño. Otra cosa que me pasó ese día, o sea, lo agradezco en parte y en parte fue como muy extraño, porque me atendió una enfermera que fue la que me llevó para hacerme una ecografía, y sí que con la ignorancia ya ella tenía todo lo mío, me preguntó que si estaba embarazada, entonces fue algo que me hizo gracia, o sea, me agradó porque me trató como realmente me sentía, aunque yo supiera que no puedo tener hijos, o sea, que es algo, o sea, es que, bueno, es una bobería, pero creas o no, eso te puede llegar a hacer sentir bien y a sentir mal, depende, o sea, yo me lo tomé bien porque al final y al cabo a mí me agradó, o sea, porque fue la primera persona que se dirigió a mí y me trató como mujer, que es lo que soy. Luego, el sexólogo, fue cuando llegué a él con 14 años, para mí sí es verdad que fue una salida bastante importante, me abrió muchas puertas, porque al fin y al cabo él es el que me escuchó, o sea, quien me escuchó, quien me atendió, quien me guió, porque a día de hoy no te ayudan, o sea, vas con alguna duda y si tú no vas con información previa no te la dan. Entonces yo pienso que para muchas personas como yo, que en ese momento estamos un poco perdidas, necesitamos esa información y que estén pues al tanto un poco de todo, no les pido que sean expertos, pero sí que lo entiendan y que lo conozcan. Luego, la psiquiatra del hospital. Bueno, sí es verdad que fui casi tres veces también a ella porque para poder empezar con mi tratamiento hormonal y tener mi informe, me hacía falta su valoración, lo cual no entendí nunca el por qué se centraba más que porque había abandonado los estudios, el por qué era muy rebelde, el por qué no quería volver a estudiar, que en mí personalmente, en lo que, por lo que realmente estaba ahí. Es decir, yo iba porque quería que me hiciera un informe para poder tener toda mi documentación entera para poder empezar a hormonarme. Yo puedo llegar a entender que hacer una psiquiatra tendría que englobar todo, pero si voy en algo en específico, dale la importancia, no me lo quites porque al final y al cabo lo que voy a hacer es dejar de ir, que fue lo que hice. Entonces, no acudí más y realmente tampoco me hizo falta porque al final y al cabo lo que yo necesitaba era mi sexólogo, que si podría decir el nombre, pero era el único que realmente necesité, el endocrino. Uy, ojo, cuidado. Esto fue, lo siento, esto fue una de las partes que para mí me costó más porque si es verdad que antes de empezar las hormonas tenía que tener consultas con él y él tenía que valorar, hacerme pruebas médicas, análisis, analísticas, de todo. Pero ¿qué pasa? Que este perfil, pues lo que nos hacía para hacernos cualquier tipo de prueba, pues nos hacía desnudarnos integral. Es decir, completa. Cosas que yo hacía hasta que entendí que realmente me podía negar porque no es algo necesario. Cosas a las que yo me sentía vergonzada, desnuda ante algo, o sea, aparte que ya lo estaba, me sentía como si no fuera nadie. Es decir, estoy, es que no sé explicarlo, dándole como la posibilidad de con cualquier cosa destruirme, por así decirlo. Yo creo que alguien, no va a un médico y le hacen desnudarse por completo, a no ser que sea algo en específico. Pues entonces a nosotras, a las mujeres trans en este caso, el endocrino no los ha hecho, no solo a mí, sino a muchas chicas y lo cual no vemos normal. Podemos entender que a lo mejor en las primeras consultas, por lo que sea, porque tampoco lo sé, nos haga un examen completo, pero no entendemos el por qué nos tenemos que desnudar. Vamos a ver. Lo cual me he negado. Si es verdad que este hombre hasta hace cosa de seis años aproximadamente me había ocultado información del tema cirugía, que no lo sabía hasta que no me informé por otro lado. Fui yo la que le dije, oye, que me he enterado de que en tal sitio hacen esto y que tengo que pedir cita para que me metas en lista para poder ir. Efectivamente, si tú no se lo dices, este hombre no te guiaba ni te decía nada. Él, lo único que nos decía, porque realmente era una amenaza, era ¿estás muy gorda? O bajas de peso o no tomas hormonas. Y era lo que tú decías, ¿vale? Yo en ese entonces pesaba casi 107 kilos. Si es verdad que es un choque, vamos a ver, estaba gorda y ¿qué? Me gustaba comer. Vamos a ver. Yo podía entender que por salud tengas que bajar de peso porque es verdad, tenía problemas físicos, las rodillas y demás, pero que no tenía nada que ver con el tratamiento hormonal. Entonces, que una persona te amenace porque realmente es una amenaza, en plan, o bajas o te quito las hormonas si las estás tomando y si no, no te las doy. Pues como comprenderás eso a nosotras, pues nos hace desestabilizarnos un poco y pues volvernos un poco locas en el sentido de, joder, no me las va a dar, pues ahora tengo que ponerme a dieta o, o sea, al final te vuelve loca de la cabeza. Y una, pues, si no tiene gente donde apoyarse, pues no va a tener apoyo. Si es verdad que después de tanto machacarle pude ir a Málaga porque es donde hacen el tema de las cirugías, que es donde fui, que es lo siguiente. Aparte, me... lo más mal que pasé ahí fue que la seguridad social cubría un viaje para dos personas. Era mi primera vez que volaba en toda mi vida porque es que nunca había salido y me hicieron viajar sola, estacionarme sola y estar sola en un sitio, en una ciudad donde yo desconocía por completo. Sí, era mayor de edad, ya soy un poquito más madura y ya sé un poquito más. Pero, ¿qué vamos a ver? ¿Me puedo perder? O sea, es que veo que es una inseguridad en ese sentido el tema de que te manden y no puedas llevar algún apoyo contigo. Porque al fin y al cabo vas a unas consultas que realmente son importantes y si no tienes a alguien a tu lado en quien apoyarte, pues te pones mucho más nerviosa. En este caso, reconozco que fui, me lo pasé de maravilla. Fueron mis tres días de lujo porque tuve gente de allá que me ayudó, básicamente, en una página de Facebook y demás. Gente que se relacionaba y demás y tuve la suerte de que me dijeron dónde estaba el centro, dónde me podía alojar y demás. Pero que no. Con el tema de que tenía que pagármelo y después me devolvían el dinero íntegro de lo que yo me había gastado trayendo los tickets. Mentira. O sea, me devolvieron una cuarta parte y dale gracias. Que vamos a ver, lo agradezco porque no me importó el hecho de, bueno, la estancia y demás. Porque yo también donde me alojé fue porque quise, que era lo más cerca del centro y todo. Pero al final y al cabo, pues me hicieron el lío. Y bueno, y el tema del hospital fue ese, que allá, sin embargo, te sentías sola porque no sabías si es verdad que ahí es donde más tratan a las mujeres por el tema de las cirugías y demás. Pero ni ellos mismos te guían, ni ellos. Yo, por ejemplo, me fui a hacer las analíticas. La mujer que me atendió llevaba muchos años trabajando. Me hizo bastante daño en las dos manos. Me había dicho que nunca había visto una chica tan preciosa como yo, que le dije muchas gracias. Pero bueno, que no venía a cuento. Porque cuando vio en el papel que era una mujer trans, motivo, se puso nerviosa y por eso me pinchó mal. Me pinchó mal en ambos brazos. Me pinchó primero en el derecho, que es el que siempre doy, era una mujer mayor, y luego me pinchó en el izquierdo. Y en los dos me dejó moratones. Lo peor que sufrí fue que me pinchó, vio que no clavó la vena, o sea, que no pinchó la vena, y volvió a sacar la aguja y volvió a clavar. O sea, no me pinchó en el otro directamente, sino como que jurgó. Y eso me dolió más. Salí súper descontenta con el tema analítica de Málaga. La verdad que no tiene que ver con este, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y luego con el tema del endocrino allá, sí es verdad que estuve más... Fue como más tranquilo, más todo. Tampoco le puse mucha importancia porque lo que quería era que me metiera en la lista de espera y al final y al cabo le comí un poco la oreja para... No, sí, estoy adelgazando. Lo típico. Para que me metiera, obviamente, adelgazado. Pero bueno, que te hacen ir una vez cada año y si es que se acuerdan de llamarte, porque tienes que esperar a que te llamen para poder volver a ir. Yo fui hace un año y medio ya y todavía sigo esperando. Te dicen que la lista de espera es aproximadamente de cuatro años, como mucho, pero realmente es mentira. Es aproximadamente de diez y si es que entras. Entonces, nosotras salimos muy descontentas, pero nos seguimos informando sobre el tema cirugías, porque al final y al cabo tenemos el papel de que nos van a operar, de todo, aunque sea una larga espera. Pero nos dicen que eso no es Tailandia y que lo que quede quedó y que le demos gracia, básicamente. Entonces, yo no me voy a poner una vagina para que a poco de la semana el clítoris se me caiga o se me cierra el agujerillo. Entonces... ¡Ay! Lo siento. Entonces, es algo que nosotras, pues, queremos que también vean que son nuestras necesidades, que realmente lo hacemos porque lo necesitamos, porque es algo que va con nosotras, no porque sea un capricho o porque sea un juego. Vamos a ver, yo creo que nadie se va a arriesgar a hacerse cirugías, que son bastante complicadas, por un simple juego. Que habrá personas que a lo mejor, en este caso, no tienen por qué ser trans, lo hagan, no significa que nosotros lo hagamos. Es decir, luego, vamos a pasar. A ver, lo de mayor de 18. Esto fue en el hospital. Fui a hacerme una prueba que anteriormente ya me había hecho. Si es verdad, o sea, me había hecho, no, que había tenido cita para ir, lo que nunca me lo había hecho. Tres veces consecutivas fui y nunca me la hice por el miedo. Era una rectoscopia, supuestamente es una manguerita que te meten por el recto y te miran a ver qué tienes, por el hecho de una hemorragia. ¿Qué pasa? Que a mí me decían que tenía que ir en ayunas, con la lavativa, todas esas cosas, porque claro, si no está limpio no te pueden meter nada. Pues como yo tenía mucho miedo, las primeras veces siempre comía o lentejas adreves para que no me pudieran hacer la prueba, o leche, cualquier cosa, por el miedo, porque vamos a ver, nunca me he hecho ninguna prueba de ese tipo y aunque parezca que no, a mí me da pánico. Yo entro a un hospital y me pongo de mal humor, pero porque sé el trato que he recibido y ya directamente me siento y espero un fisco. Si tengo una cita y de esa cita se pasa el tiempo y es mucho, yo ya me enfurezco. O sea, porque claro, al fin y al cabo, es la sanidad pública, tenemos muchas cosas, hay muchas personas y muchas necesidades. La cosa fue que ese día ya habíamos hablado desde que llegara, que me cedaran un fisco para estar más tranquila. O sea, lo cual hicieron, si es verdad que mientras esperaba, un enfermero, yo estaba muy nerviosa, decía que no quería hacerme, lo típico, porque es que no quería, ya había venido tres veces anteriores y me había ido sin hacérmela. Me dijo que por qué tanto miedo me daba. Le digo, ay, porque es que me da miedo, o sea, me van a meter un palo por el culo directamente. Me dice, pero es que es chiquitito, que no sé qué. Le digo, pero es que me da miedo. Yo manifestaba mi miedo de, bueno, pues como una loca, porque estaba nerviosísima. Pues una de las cosas que me pregunta fue que si tenía pareja, a lo cual yo contesté que sí, algo que realmente no tenía que ver. Y me preguntó directamente que si mantenía relaciones sexuales, a lo que le respondí que sí, que tampoco tenía que haber respondido. Y me larga con toda su cara que si manteniendo relaciones sexuales, ¿cómo es posible que me vaya a doler meterme una manguerita del tamaño de un lápiz? A lo que yo me quedé flipando. Vamos a ver, en este caso hay muchas maneras de mantener relaciones sexuales y no todas anales. Entonces, es algo que esa persona podría haberse ahorrado y evitarme un malestar y una incomodidad que al final me hice la prueba. Pero son cosas que no entendí porque me las hacía. Vamos a ver, no es algo lógico para hacer. No es una pregunta que a cualquier persona le hagan. Porque yo creo que hayan ido ustedes al hospital a hacerse alguna prueba y no creo que hayan preguntado si mantienen relaciones sexuales o no y cómo. Pues eso. Vale. ¿Cómo nos podrían ayudar? Bueno. Respetando nuestra identidad. Tanto si tenemos los datos cambiados como si no. Esto se los voy a leer porque es que no me lo sé. Es que son muchas cosas, chicos. Informándose de todas las operaciones que tenemos. Una vez empezada nuestra transición. Las hormonas, las operaciones quirúrgicas, etc. Evitando algunas preguntas. Como si con las hormonas se te va la barba. Si te has operado los genitales. Esas cosas que al fin y al cabo son preguntas que a nadie le interesa. O sea, yo no voy por la calle desnuda para saber si estoy operada o no. Suprimir transexualismo. Que por eso era muy importante el vídeo. Porque a nosotras, en este caso, en los informes, siempre nos ponen transexualismo femenino. Y a los chicos también. Porque es que a muchos chicos se los ponen. Prácticamente yo creo que a todos. Nosotros tenemos un diagnóstico para poder recibir todos los servicios. Entonces, en el ordenador, a los médicos les sale la etiqueta esta. No pedimos... O sea, sí que lo pedimos. Pero sabemos que en el ordenador no se puede quitar. A lo que nos referimos es cuando vamos a un médico de cabecera. Y nos da una derivación a un otorrino. Nos hemos roto un pie y nos da la derivación a un traumatólogo. Algo que no tiene nada que ver. Entonces te imprime el folio de la derivación. El volante. Y en el volante, en problemas fundamentales, te sale transexualismo masculino, transexualismo femenino. Y las operaciones que te has hecho o lo que sea. Y nosotros lo que solicitamos es que esto se suprima. Se lo solicitamos al médico de cabecera. Hay veces que se niegan y no pueden negarse porque es derecho a nuestra propia intimidad. Son datos relacionados con los datos personales. Y no lo puedes ir esparciendo por ahí. Porque ese papel lo recoge todo el mundo. Exacto. Entonces a eso se refiere. Exacto. Sí, ves. Aquí estamos para ayudarnos. Pues nada, como ya lo explico. Y se lo agradezco mucho porque también entre los nervios y demás es un poco fastidioso. Hemos básicamente terminado. Ahí tienen las páginas por si quieren saber. Agradecerles que hayan estado atentos. Escucharnos. Y por venir. Porque si no hubieran venido, pues esto no hubiera sido posible tampoco. Así que eso es todo. Y cualquier duda. Gracias.